Que parece más bonito, ¿verdad? ¡Uy, uy, uy! Vale, muy bien, muy bien ¡Ay, señor! Vale, uy, uy, fijaos El creeper, hijo de su madre Este es de los peores del mundo ¡No, no, no! ¿Qué me estás contando? ¿Qué me estás contando, Che? ¿Qué me estás contando, tío? Apaga y vámonos ¿Qué dices, tío? ¿Qué dices? Fijaos, fijaos Quítate, quítate lo asqueroso Dios, Dios mío Pero, ¿habéis visto? ¿Habéis visto? Tiene narices Tiene narices Me cago en todo En serio, no me lo creo No me lo creo Madre mía Ese es el creeper que os dije la semana pasada Que si explotaba Le daba la vuelta a todo Es decir, la valla está abajo Y todo lo demás en la parte superior Eres un profesional Porque nacen las cosas No, vamos a ver Lo que me... ¿Eh? Una orgía de lobos ¿Se están dando besos? Si soy menores de edad No miréis esto Son lobos Que se están dando besos Entre ellos ¿Cuántas? En serio ¿Qué probabilidad hay De que en Minecraft Cuatro lobos Se crucen Justo por el camino X A ver Si les separo ¿Se vuelven a juntar? ¿Qué dices, tío? ¿Qué es esto? Es que me he especializado En el arte De las flechas ¿No? Tú qué mal despertar Te he visto dentro del culo Cuidado Que tienes la flecha Que la del cuello ¡Aguate! ¡Las cabras! ¡Las chocamos! ¡Mis cabras! No, 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 no No, no, no Tío, eres tonto Eres tonto Lo ha generado Lo ha generado Un fijo Lo ha generado Un fijo Que no, que no Que no Que no puedo entrar En casa ¡No puedo entrar En casa! ¡No! Estoy dentro Espera, voy al árbol Voy al árbol del sabio Ya, vas ¿Qué tal, coseta? Mira, un crimen volando ¿Quién me iba a decir? A ver, a ver Hay que hacer Creo que Recuento de Víctimas Tu cara, chaval Esto lo ha generado Tu Pero que no Que lo he generado yo Si es que no Hubiese salido abajo ¿Bajo dónde? Hubiese salido abajo Bueno, nos hemos quedado Sin huerto, ¿no? A mí el huerto A mí el huerto Me da igual ¡Las cabras! ¡Las cabras! ¿Dónde están? Dios mío Dios mío Dios mío Dios mío Dios mío ¿Dónde están las cabras? Mis cabras Un muslo de chocobo Acabo de recoger un muslo de chocobo Mis cabras ¡No! ¿Qué haces? ¿Qué haces? Abre Pues me quema el tonto las tres Uf, están aquí Están así saladas Madre mía, chaval ¿Cómo aguantan mis cabras? Están aquí Sanitas Y... ¿Eh? Ni un huracán Ni un huracán se la lleva Madre mía Es que las cabras Oye, ¿te has fijado que...? Oye, ya sé que la casa del sabio Aguanta a un huracán ¿No? Ese... Es decir... ¡No! ¡No! ¡Cabras! Carga esto, tú, Willy Carga esto ya Mmm... ¡Aquí pande! ¡Huele pande! ¡No! No, no, vayáis No, vayáis No, vayáis ¡Ja, ja!